Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ¡Hey, dile! ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa Betty, dile tú. ¿Qué? Que venga, yo no en mi lugar, que recoja tu mesa, que la de tu ropa y todas tus miserias.